El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo la cena de gala del Festival Gilo Súmate 2017, el cual busca recaudar fondos para apoyar a los sectores sociales más vulnerables del municipio. El evento fue amenizado por la picardía del comediante Edson Zúñiga, el norteño. Con este evento se cerraron las actividades iniciadas en agosto como boteos, rifas, eventos artísticos y culturales. La profesora Imelda Osorneo García, presidenta del Sistema DIP Municipal, mencionó la satisfacción que le da saber que en Jilotepec hay gente noble que comparte lo que tiene a los más desprotegidos. Es bien sabido que mientras más demos, más recibiremos. Y hoy me queda la gran satisfacción que estar al frente del Sistema Municipal DIP y ser el conducto que a través del cual los jilotepequenses que más necesitan recibirán algún apoyo, llámese económico, en especie, para algún tratamiento médico, para una intervención quirúrgica o para análisis quirúrgico. Reportó Jessica Gómez.